Lo que son vocalistas, pianistas y saxofonistas, este, pues son unas divas. ¡Qué pacho! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hueso. Antes de continuar, te quiero recordar que te suscribas a este canal. Ahora sí, sin más ni menos, tenemos al bellísimo, al productor, al DJ, al influencer, ¡Abi Sarat presente! Pues, así, influencer, influencer, no, eh, pero sí, sí. ¿Cómo estás? Soy Avisarat. Galán de telenovela. De telenovela de barrio, pero sí, aquí andamos. Gracias por invitarme. No, de que, Abi, compas, es un gusto. Desde niños, ¿verdad? Jóvenes, jovenzuelos. Sí, ya, son seis, diez años, no sé cuántos años. Diez años, más o menos, sí, pero nos seguimos manteniendo jóvenes. Abi, ¿cuántos años de ser DJ? Pues, profesionalmente, ya cinco. ¿Cinco años de ser DJ? O sea, yo empecé desde chavo, te estoy hablando, tengo treinta años, a los quince yo ya tocaba, en fiestas populares, pero profesional, en un antro, en un club de música electrónica, cinco años. Cinco años. Oye, y antes de ser DJ, ¿a qué te dedicabas? Pues, mira, mi familia es de músicos, mi papá es saxofonista, mi hermano pianista. Pues, le daba más por el ámbito, este, popular, ¿cómo se le dice? Este, pues, las bodas, quince años. El hueso. El hueso colorado. Ya. Por lo que todos los músicos tienen que pasar en algún momento de su vida, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y tu familia te apoyaba siendo músico, DJ? O sea, siempre tu familia quiso, tu papá. Mi papá siempre me apoyó en todas las decisiones. Él fue el primero que me regaló mis primeros players para mezclar. Ok. Porque antes yo he tocado los teclados. Ajá. Inclusive me regaló mi batería, mi primer guitarra, pues, tenía también su estudio, ¿no? Ok. Y él es músico. Él es músico. Ok. Él es saxofonista. Ok, qué chido, qué chido. ¿Tú cómo es que elegiste ser DJ después de ser músico? ¿Qué es lo que te llamó para ser DJ? ¿Qué dijiste? Me voy a cambiar a ser DJ. Pues, mira, yo ya había estudiado mi carrera en Puebla. Regresé a Toluca y me metí a estudiar en el conservatorio. Ajá. Terminé mi carrera de técnico instrumentista en jazz. Y, pues, la verdad, yo quería ser solista. O sea, yo no me veía tocando en un grupo o con un artista como, no sé, Luis Miguel, que me fascinaría ser su pianista acompañante. Pero la verdad es que no había mucho futuro porque la carrera estaba un poquito difícil. Ajá. Entonces, yo ya había experimentado un poquito la esencia de ser DJ a los 15 años. Y yo ya cuando tenía que 25, le dije a un amigo que precisamente es manager de artistas. Ok. Este, oye, quiero yo tocar, quiero aprender, quiero que me dejes, este, pues, dame chance, ¿no? Sí, sí. Y, pues, él como estaba trabajando en un club muy, este, pues, de prestigio, me dijo, aquí nadie te va a dejar tocar, pero si quieres, arre, yo te pongo ahí, pero vas a tener que dejar las tocadas, vas a tener que dejar tus huesos y vaya todo. Y primero te metes en mesero. Prácticamente, sí, 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 me dijo, literal, o sea, yo le dije en literal, o sea, yo, de verdad, yo quiero aprender, yo quiero tocar, no importa entrando o jalar cables, o sea, ya incluyendo que ya tenía mi carrera y todo, o sea, yo ya sabía que, pues, tenía que, pues, que entrar prácticamente en mesero. Oye, ¿en qué lugares has tocado? Pues, mira, he tocado aquí en Metepec, en donde yo resido, empecé en un lugar que se llama DEC, Santa Terraza, este, después toqué en otro lugar que ahorita estoy de residente que se llama HYPE. Ok. He tocado en varios lugares de la ciudad. Solamente en la ciudad, este, que ahorita ya no recuerdo el nombre, era una caja de LED. No recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo que? La caja de LED. Sí, haz de cuenta que entrabas, es un cuarto oscuro, pero todo está lleno de, de puro LED, pantalla en el techo y pantalla en las paredes. Ajá. Ahorita no recuerdo bien. Y en algunos festivales. En algunos festivales, como, ¿cuál es el festival más grande que has tocado? Corte, 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 ¿ah? En el HYPE. En el Festival del Amor. Ahorita al festival al que vamos. Ahorita al festival al que voy en el HYPE. Así fluye, güey. Tú fluye normal, güey. ¿Qué? Mi, mi, antitranspirante. Está fallando. ¿Qué lugares aparte del HYPE al rato en la despedida de solteras has tocado? Mira, he tocado en festivales de un amigo que tiene una productora, este, para artistas, pues sí, ya algo de renombre. Como tal, festivales como el EDC, no, pero sí sería como mi sueño, ¿no? Que ya pueda yo ahí poner mis rolas, mi producción y poder llegar a poner colaboraciones con artistas ya de renombre. He tocado en festivales de un amigo, de tanto Raves, de música electrónica y Psytrance y también festivales de tecno y de Progressive House. Oye, ¿y qué se necesita para ser DJ? ¿Qué necesitas para empezar? O sea, tú dices, ya me metí de mesero y ahora quiero ser DJ. Pues mira, de entrada, yo creo que lo más importante es que les guste el ambiente, ¿no? Ok. Sí, porque conozco muchos amigos que también les gusta ser DJs o les gustaría ser DJs, pero no son de ambiente, no están en el lugar. O generalmente yo siempre les digo, pues, ¿quieres ser DJ? ¿Quieres tocar? Pues ven a visitarme para que te des cuenta. Porque es muy diferente decir, ay, te voy arriba, ya todo lo que conlleva, ¿no? A tocar en tu casa para tus papás y para tus amigos. Ah, ok. A tocar como para ya un público en serio que viene a consumir y que de ti depende el consumo prácticamente. Ok. ¿Y cómo qué equipo ocupas? Así que tú dirías, ¿qué es lo que se necesita? ¿No es la pura consola? A todos mis amigos y amigas que me han preguntado, que los he apoyado para ser DJs, un controlador básico, que son ahorita los de moda, los de DJX o 1200, 400, 800. Hay muchos modelos, este, muy, muy básicos, pero que tienen la misma función que una cabina profesional. Ah, ok. O sea, yo me he aventado a tocar con mi computadora y un DDJ-200. O sea, ¿el equipo influye para ser DJ o no? No, realmente no. No influye. O sea, tú puedes tocar con la consolita Chirris y puede haber un DJ que lleve con un monstruo y puedes hacer lo mismo que él está haciendo o no necesariamente. Yo creo que sí puedes hacer lo mismo. Ok. Tienes limitadas algunas funciones, pero realmente lo básico de ser un DJ es mezclar una canción y después otra. Y eso lo puedes hacer en una consola chiquita. En una consola chiquita con unos efectos. Es más, con un River puedes sacar la fiesta completamente. Ok. Toda la noche. No manches. Ok. Entonces, no, no, no es un impedimento. ¿Y qué precios tienen más o menos una consola? ¿Desde qué precios hay? Si alguien quiere un morro. La más básica, yo les he vendido a mis amigos, pues no sé, cinco mil pesos. Usada o hasta nueva. Me la han vendido en seis mil pesos. Un DDJ-400 de Pioneer. Y lo más caro. Así que dices, ya me estoy mamoneando. Sí, ya. Yo creo que una cabina de doscientos cincuenta mil pesos. ¡Ah, no más! Que ya es un carro. Sí, pero igual no la sacas para todo, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que no vas a sacar para un eventito tu consolota. Claro, mira, yo tuve mis cabinas y en algún momento hasta las tuve que rentar porque, pues, la verdad es que sí es negocio. Si tienes un controlador bueno que no necesite computadora como el DDJ-RR, un RX-2, ahorita que está de moda RX-3, la nueva línea que acaba de salir es más cara, pero, pues, la verdad, todos los antros, clubes y fiestas necesitan un controlador. O sea, ¿y crees que por el equipo que te ven como en la música dicen, ah, este güey es de A Davis o no necesariamente el equipo hace que influya? Pues, mira, cuando estás en una fiesta o en un antro, yo la verdad considero que no importa porque la gente no se da cuenta. Al menos las personas que suben a tomarse la foto contigo, ya es cuando dicen, ah, pues, sí, trae un equipo sencillito, pero, pues, aquí lo más importante es la fiesta. Ah, claro, eso está chingón. Claro. Selfie. Yo la verdad es que cuando estoy con un equipito sencillo, trato de que no salga el controlador, ¿no? O sea... Ah, ya. Mejor les digo, no, voltea el celular. Desde acá. Va, va, va. Sí, porque al menos a mí, pues, no sé, sí como que el prestigio como DJ, pues, dicen, ah, pues, sí lo pusieron a tocar con un controladorcito. Sí. A comparación si tus amigos o la gente que te sigue te ve con una cabina profesional, pues, ya dicen, ah, no, este cuate. Es de A Davis. Es de A Davis. Es para apantallar, entonces, a otros DJs, no para apantallar al público. O sea, es mamonearte con otros DJs. A lo mejor trae una cabinota, porque, como dices, la gente al final nada más quiere la fiesta. Algunos DJs de plano dicen, yo no toco en esa cosa. Ah, no más. Sí, sí, de plano dicen, aunque me hayas pagado, yo, la verdad, yo te mandé un, un, este, un requerimiento o mi render, ¿no? Este... Mi rider. Mi rider. Mi rider. Y yo te pedí una cabina 2000 Nexus o una 3000 y me estás poniendo un, una con laptop. Yo no me subo. Y se mamonean. Y pues, mejor te dicen, yo, pues, te cambio la fecha y ahí cuando, cuando tengas el equipo. Con razón nunca te subes a ningún lado tú, güey. Oye, ¿se necesita estudiar para ser DJ? Mira, yo estudié en Empu Academy en la Ciudad de México. Yo ya sabía ser DJ, pero yo no sabía cómo era el ámbito profesional. Ajá. Entonces, la verdad es que después del conservatorio, yo seguí mi sueño y dije, no, yo tengo que saber bien cómo está esta onda. Sí. Porque, o sea, una cosa es que tus amigos te lo cuenten y otra cosa es que tú vayas a una escuela profesional y te enseñen. Los que de verdad tocan en festivales y los que sí tienen, pues, conocimiento en este medio. ¿Y crees que un morrillo que no sabe nada pudiera aprender por su cuenta o si quiere ser profesional necesita estudiar forzosamente? Este, yo creo que es como la música, es muy lírico. O sea, porque hasta tu hijo de seis años puede ser DJ, ¿no? Ah, ok. O sea, como es realmente, fuera de ser musical, el ambiente es más rítmico. O sea, si tú llevas el ritmo y sabes mezclar ritmos, no necesariamente en un equipo, si sabes llevar el ritmo, no sé, aplaudiendo, pues, evidentemente vas a, o sea, te va a facilitar. Y si no sabes llevar el ritmo aplaudiendo, ya valió madre. Y aquí hay una pregunta bien chida. ¿Crees que un DJ puede ser considerado músico? Yo creo que no. Ok. O sea, yo como músico, yo la verdad, yo creo que no. Es muy, muy independiente de la carrera musical a la carrera de DJ, ¿no? O sea, porque hay DJs productores y hay DJs que son DJs. Como Avicii, ¿no? Por ejemplo, que es productor. Avicii, pues, era como productor y músico. No, productor y músico. No, productor y DJ. Productor, DJ y era músico porque hacía música. Yo leía un poco que hay DJs de tornamesa también, ¿no? Que sí se puede hacer música y ya no sabes si es considerado eso hacer música. Porque una cosa es mezclar y otras son los que hacen... ¿Eso sería hacer música para ti o no? Pues no, porque es un poquito polémico el tema, ya que muchos músicos son muy rectos, ¿no? O sea, que no, si no me está demostrando una progresión en lo que está haciendo, pues, para mí esto no es música. Para mí esto son ruidos y efectos. Claro. Si tienes noción musical y eres DJ y eres músico, no tampoco. Es que para ser músico yo creo que sí se necesita literalmente estudiar, ¿no? O sea, porque tuve una maestra que sí nos decía, pues, miren, aquí en la música es como en las letras. Si no sabes leer ni escribir, pues, eres un analfabeta, ¿no? Entonces, hay músicos que son analfabetas porque no saben leer ni escribir música, sin en cambio son músicos líricos que, pues... Yo no sé leer ni escribir. O sea, música. Bueno, tampoco del otro, ¿no? Pero, ¿podría considerarme músico? Pues, yo creo que si ya llevas una trayectoria musical... Ya es. ...pues el título se pone solito, ¿no? Ok, ok, ok. Oye, Adi, ¿a qué te dedicabas antes de ser DJ? Pues, en serio, ¿eh? No, y es que la verdad, al día de hoy ya cualquier persona quiere o es DJ. O sea, ya de verdad se ha vuelto... Ya como el de las uñas, no sé si a Pepe. Ah, sí, sí, es un puesto de uñas. Es un puesto de uñas. O sea, si no pones uñas, eres DJ. Y si no eres mesero, ¿eh? ¿Y qué se oponía uñas si era mesero antes de ser DJ? No, la verdad... Saludos para todos los meseros, no es nada... No es nada personal. A todos los meseros de ahí de hype. ¿Pero qué hacías tú? La verdad es que a mí siempre me consintieron un buen... Yo la verdad es que me he dedicado toda la vida a hacer lo que yo he querido, a hacer experimentos. Ok, al arte. Ajá, la verdad a mí me... Yo me metí a estudiar cine y producción audiovisual porque también dije, no, pues si no voy a ser músico, porque yo no quería ser músico. Yo lo que quería era hacer algo diferente a lo que era mi familia. Ok. Entonces, por esa parte yo creo que también... No, pues voy a ser DJ, ¿no? O sea, ya como DJ al menos nadie va a decir, ah, él es el tecladista de mi jara. Pero antes, antes, ¿qué hacías? Justo antes que te acuerdas. Estudiaba cine y producción audiovisual. Estudiaba cine y producción. Empieza a ganar dinero de jazz subiendo tus composiciones o covers a las mejores plataformas digitales. Solamente con DistroKid. Te dejo el link en la descripción. Oye, y antes de eso nos comentabas que eras músico. ¿Tuviste alguna banda? Sí, tuve una en mi carrera en el conservatorio de ElectroJazz. Ok. Era un saxofonista y un baterista, yo con los cintes y los teclados. ¿Y al hueso le llegaste a dar? Al hueso le llegué a dar con bandas de salsa, con bandas populares y también le llegué a dar a lo que es pianista acompañante, con sopranos, con violinistas, con cuartetos. Oye, tú que estás en los dos lados, ¿cuánto más o menos ganabas como músico? Mira, como acompañante, desde 1500 a 2500 pesos por hora. Por hora, por show. Por hora. Por hora, desde 1500 a 2000 pesos. Y, ¿tuviste malas experiencias con bandas? ¿Cómo es tu experiencia con las bandas? Dices, ¿está chido o no está chido? La verdad, sí, yo que soy pianista y yo creo que muchos me van a comprender o van a hacer glitch. Este, lo que son vocalistas, pianistas y saxofonistas, este, pues son unas divas. O sea, es muy difícil, este, entrar en una banda de puros líderes. Ok. Entonces, alguien en la banda tiene que tener el varo para patrocinar toda la banda. Ajá. Y si no lo hay, entonces ya se van adjudicando cada quien, no, pues es que yo he puesto más, yo he puesto más arreglos. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo salirme de bandas y de grupos. O sea, si ahorita toco con una banda, es contigo solamente. Ajá, claro, sí. Porque es una banda profesional. Ya es más aterrizado. Sí, claro. Pero tu experiencia con los otros es de puro ego. Sí, la verdad es que es. Puro rockstarear cuando ni siquiera son rockstars, ¿no? Sí, definitivamente. Y la verdad es que no sabemos hasta que descubres a alguien que ya lo está haciendo y dices, no, pues sí. Sí, es chido. Pero sí, mientras está de la verga. Oye, ¿y cuánto es ahora lo que ganas como DJ? Esta parte está padre porque yo conozco muchos amigos que dicen, no, está de la verga y mejor me quedo la banda como DJ. Mira, cuando estás en un club de residente, te pagan menos que cuando vas a tocar una vez a un club o a una fiesta en particular. Yo generalmente cobro $3,500 por un show de dos a tres horas a donde me inviten. Ok. Mi tirada es cobrar, no sé, después $10,000 pesos ya que saqué una rola. ¿Cuánto es lo que más te han pagado? $3,000 pesos. ¿Y lo menos? ¿Qué irías? Son $1,500 pesos. Por una chelas. Por una chelas. Tres cubas y difusión. Porque sí te dicen, siempre te dicen, no, para que te des a conocer. Para que te des a conocer. Para que te des a conocer. ¿Cómo se liga más? ¿Como DJ o como músico de banda? ¿Cómo se qué? Liga más. Yo creo que como DJ. O dice, te acercan, la neta. Se me acercan más los amigos. Los niños. Los que más se me acercan son los meseros. Para pedirme chamba, consejos. ¿De dónde bajas esas rolas? Es que yo he visto que casi siempre en los antros, los que tienen la consola, están llenos de niñas. Y yo veo a veces las bandas y están llenos de güeyes, ¿no? O sea, en los bares. Sí, sí, la verdad, de los otakus, de los amigos y amigos gamers que van a mover nada más la cabeza. Pero tú sientes que no es como una condición tener que ser DJ o músico para ligar. Pues mira, yo la verdad es que yo veía a mi hermano de chiquito y siempre tenía niñas al lado de los teclados. Porque él cantaba además, entonces yo decía, no, pues, es que ese es el camino, ¿no? O sea, yo quiero ser él, o sea, en algún momento. Pero bueno, o sea, como DJ, la verdad es que tienes muchas ventajas porque solitas se suben. Tú no necesitas llevar a nadie, ellas llegan, te piden una rola. Y si tú te pones listo y le dices, a ver, súbete y dímelo acá personalmente, pues ya la hiciste. Ya se quedó ahí toda la noche. Pero si eres tímido, no tienes actitud y eso, pues las niñas suben y se van, ¿no? Y en la banda es que se te acerca el borracho, güey. Y si te pido una rola, se queda ahí toda la noche, ¿no? En la bandita de rock. Sí, aparte le vas a decir, no, pues, es que es música propia, bro. Oye, ¿qué te gustó ser más, músico o DJ? De los dos lados disfruté bastante. Yo la verdad es que lo que más disfruto es tocar música en vivo. Sí. Tanto como ser DJ y llevar una buena fiesta. Yo la verdad disfruto las dos, pero yo creo que algo que me gustaría a mí como músico y DJ en algún momento disfrutar sería poner mis propias rolas. Y que la gente las baile y las cante. Ok, ¿cómo? Eso sería así ya el sueño dorado de que... Muy de virgueta tu pedo. Es más, hasta como playback dices, pues ya pongo mi set, van a ir mis rolas, todas las van a cantar, entonces... Eso es lo que te gustaría tu topsazo acá. Está muy chido. Oye, ¿malas experiencias en antros? Entonces, la peor experiencia que yo viví en el primer club en el que yo estuve fue bajarme de la cabina yo siendo el residente y operador. Entonces, me enojé porque no me quisieron servir más cubas. Entonces, llega el operador del lugar y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, pues es que no me quieren servir más chupe, ¿no? Ajá. Y este, me dice... Y le digo, además, este cuate está tocando peor que yo. Y me dijo, no, pues eso es algo que a ti te vale, ¿no? Este, le digo, ah, sí, pues quieres ver. Pues agarro mi computadora, la cierro, me bajo. Aparte, pues yo movía las luces, los videos, o sea... Llegas la flexión. Pues llega mi amigo, el manager, y me dice, ¿sabes qué, Abby? O sea, tienes que entender que esto es un trabajo. Sube a terminar tu chamba y mañana ábrete a la chingada, ¿no? O sea, mañana ya, haz lo que quieras, pero hoy cúmpleme con tu trabajo. O sea, ya te, casi te rogó así de... No, no me rogó, pero sí me dijo como caballero, ¿sabes qué? Pues eso no se hace, hermano, estamos en un show. O sea, aquí no vienes a tomar. Aquí no vienes a trabajar, güey. O sea, tú, tu chamba es primero y tu peda es después. Pero yo en ese momento, pues como todo, quizás principiante, pues no entendía. Y que en algún momento, el día de hoy, yo se lo digo a mis amigos o colegas que me ayudan o que quieren empezar también a hacer DJs, y que los veo mal o que ya se les suben las copas. Pues, hermano, es que aquí no viniste a tomar. O sea, si no las aguantas, no las tomas. Claro, y se puede confundir porque la fiesta, o sea, tú estás en la fiesta, pero tú tienes que hacer la fiesta, no es que tú te envuelvas de la fiesta. Y ha de ser una parte difícil porque, ¿cómo no voy a beber si me quiero ambientar también? Y es que a los DJs, generalmente, cada vez que van a tocar un lugar, les dan un pomo. Entonces, ahí empieza el problema. Y malas experiencias con mujeres, porque yo he visto que hay mujeres bien malas copas en el antro, y con los DJs he visto mujeres necias. Activamente. Yo la verdad, ah, pues me acaba de pasar, una chava se sube y me cacheteó. No, mames. No le quise hacer caso, algo me estaba diciendo, y yo, pues, en ese momento estaba saliendo con una chava. Ajá. Y no, hombre, este, pues, sí, me dijo, ah, sí, ya vi, en serio, no me va a hacer caso, y zoom. Y ya andaba ya peda. Sí, ya andaba bien peda. Entonces, yo ahí, pues, agarro, me bajo de la cabina y me fue al baño. A llorar. Sube a chillar al baño. Sí, mi jefe pasó y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién está tocando? Y yo, pues, no sé, Pepe. Y sí, ya, no, sí, había un descontrol total. Ya. Pero sí me ha pasado, quizás ahorita que no recuerde con otra. Que te tiren a lo mejor la cuba en la consola. Sí, sí, claro. Quizás no a mí, pero yo como operador sí me tocó vivir que llegó un chavo, pusieron veladoras, era un Halloween, ponen veladoras alrededor de los repros, y un chavo, pues, tira la veladora y toda la acera se le cayó. Toda la acera, caro. Lleva una cabina profesional, o sea, no era un controlador. Está cabrón. Sí, ahí son momentos épicos de hijos. ¿Cuántas mujeres has tenido así alrededor tuyo, más o menos, en una noche? No sé, Cris, la verdad, pero pues... Ya no las cuento. Sí, no, yo estoy enfocado en meter la que sigue. Pero sí, siempre hay, ¿no? Yo creo que habrá como cinco o seis mujeres. Sí, ya sé, o sea, como puede llegar una amiga con seis amigas y se suben todas. Lleva el sonido de tus mezclas a otro nivel. Mixea es una poderosa herramienta que te ayudará a que tu música suene genial al instante. Exclusivo para miembros de DistroKid. Tiene el mejor máster para tus mejores composiciones. Pero si son elitistas, o sea, es decir, tú si te subes, tú no, o si dejas subir de todo. Ah, sí, yo la verdad es que si veo a alguien que no me agrada, pues de volada le digo al gerente o a seguridad, bájame a esta niña. ¿Neta? ¿Si las han bajado? Sí. ¿Se tienen que ver así? Pues, independientemente de eso, pues tienen que subir, pues con la actitud y sin hacer mala copa, ¿no? Ah, más que nada. Pero aspecto físico no hay tanto tema o de repente, la neta, sí. Pues, si no te agrada la morra, pues no le haces caso y ya suelita se baja, ¿no? Ok. Pero debe tener ante todo. Pero mira, me ha tocado, se sube una chava muy guapa, pero de volada tira la cuba que está al lado del controlador y ya. No, pues en ese momento, vámonos todos de la cabina. ¿Y tu novia qué piensa? ¿De qué eres DJ? Pues, no sé lo que piense realmente. ¿Y tu esposa? No tengo esposa todavía. No, no es cierto. Mi novia, no sé, y mi esposa, pues... Ya lo entendió, yo creo que ya lo entendió. Pues, yo creo que sabe a lo que se arriesga, porque todo se lo dice, ¿no? Yo creo que aquí, como todo, hay personas que están a favor o en contra de mí y meten cizaña, ¿no? Sí, oye, ¿a poco si aguantas que tu novio así, pues, se le suban o que tenga amigas? Pero yo creo que, ya que llevas algunos años en esta trayectoria tan bonita y tan divertida, pues, aprendes a conllevar una relación. Yo, la verdad, es que prefiero que mi novia no trabaje en el lugar y no sea DJ, no tenga nada que ver con el lugar o con el ambiente nocturno. Para que no sepa... Para que no se entere por ella misma. Es que, en él, yo, la verdad, este, con mi novia yo le cuento todo, o sea, así... Ya como que aprendiste a ser más honesto a lo largo de los años. Sí. A que mejor le cuenten y digas, mejor te cuento yo de una vez ya... Si no estuviera contigo, estaría con mis amigos y ve. Sí, ya dices, me eché un beso de tres, un beso de cinco. Un beso de cinco, dices que no se puede el beso de cinco, pero... Ahora hay que probar. Los exes, ¿cómo se manejan? Porque he estado en muchos raves, muchas ondas de antro, y hay drogas, alcohol, mucha fiesta. ¿Cómo los manejas? O sea, tú dices, ¿ya está aquí o de repente sí te dejas ir? Como todo adolescente en algún momento, yo creo que sí me dejé ir y la llegué a regar. O sea, en momentos en los que yo creo que así lo peor que yo he hecho como DJ es quedarme dormido en la cabina. Y bueno, ya no había gente, pero ya estaba fundido, ¿no? Ya, ya. No, ya habían pasado dos días, ¿eh? Oye, ya, 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 ya nada más faltas tú. Ya. Sí, o sea, o sea, me ha aventado jornadas de que cuatro días tocando y el último, que es domingo, pues ya llegué a dormir al antro antes de tocar y... Pero sí ha habido de todo. La verdad es que el día de hoy trato de sobrellevar, este, la fiesta y mi trabajo. ¿Y cómo tú lidiaste en decir, hasta este punto yo me permito de excesos? Pues en base a la experiencia. Ajá. O sea, en que en momentos, o sea, la verdad es que sí, he probado de todo, no te voy a mentir. Sí, claro. Pero sí han llegado momentos en los que ya, pues mis mismos jefes o hasta amigos me llegan a decir, ¿sabes qué? Ya la estás regando. Ok. Este, a dormir, bájate. Este, pon ahí música o este, es más, al otro día, ¿no? Me tocó recientemente, no me metí sustancias, ¿no? Pero sí me puso una pedota. Y resulta que yo me bajo a la barra a cotorrear ahí, pues no sé con quién estaba, la verdad. Pero dejé la cabina sin nadie, sin música, sin nada. Y ahí, este, me estaba diciendo el gerente, oye, eso me lo contó el gerente. Y, no, pues, ¿qué onda? Ya no hay música. Y yo, pues, ahorita la ponen. Entonces, este, al otro día me marca el dueño y me dice, ¿sabes qué, Abby? ¿Qué onda? Estaba un güey ahí que ni siquiera lo conocemos poniendo rolas, pues, como se le daba la gana. Es un mesero. Es un mesero, estaba poniendo rolas, ya, pues, está de moda ya que los meseros sean DJs. Pero, este, sí me regañó. Sí, sí me dijo, ¿sabes qué, Abby? O sea, yo te estimo, es más, ya somos amigos, pero esto no puede estar pasando. O sea, ¿sabes? De ti depende el consumo. Claro. O sea, y si tú te pones pedo a medianoche, pues, ya se cayó la fiesta. Sí, claro. Hay muchos riesgos en la noche y todo es mucho malacopa y ¿te han maderado alguna vez? ¿Se le han hecho de pedo? Sí, sí, sí he hecho. He tenido un chingo de experiencias de malacopeces, de que un güey se está orinando en la pista. No. De que una chava se puso celosa o de que un vato se puso celoso porque, pues, una chava se subió a la cabina conmigo. O sea, la verdad es que es un riesgo. La vida es un riesgo, así como ser DJ, híjole. Está cañón. Yo creo que estás expuesto a todo y a cualquier cosa. ¿Y te han querido putear o sí te han puteado alguna vez? No, la verdad es que las veces que he tenido broncas, este, ya de golpes han sido muy, muy fuera. O después de una minche fiestota, ¿no? Este, pero nunca he tenido, nunca he llegado porque cuando entré a trabajar en el club, en el primero, pues, me enseñaron a que, pues, había gente que se encargaba de los borrachos, ¿no? Que en este caso son seguridad. Seguridad y, pues, a lo mejor es algo, algo que yo no lo, no lo supe conllevar y, pues, para mí es muy fácil levantar la mano y, hey, seguridad, llévense a este cabrón. Ah, ok. O llévense a esta morra. Nunca has sentido que tu vida corre peligro, así que hayas dicho, de esta vez me acuerdo, güey, que a lo mejor hasta, pues, estabas tocando un evento privado y dices, o sea, se ve bien placó o algo así. Te voy a contar una historia, bueno, una anécdota más bien. Ajá. Entonces, yo la llevo a un Halloween y para esto, en el Halloween que me invitaron a tocar, este, las chavas que organizaron el Halloween son pederas, son de barrio, ¿sabes? Ah, ya. O sea, la fiesta muy padre y todo, pero las niñas son de que pocas pulgas, ¿no? Ok. Entonces, este, yo veo que mi novia empieza a pasar, se empieza a empujar con ellas y yo tenía el control de la música, evidentemente. Yo no iba a permitir que a mi novia le pegaran. Ajá. Y, pues, en ese momento, cuando yo vi que ya, ya el tiro ya estaba cantado, ya, ya iba a haber putazos. Yo agarro y pongo la mano en el jog, este, y se para la música y yo, pues, empiezo a hacer la de pedo de, oye, este, vamos a ponerle a Adriana, ¿no? Adriana, ¿qué onda? Este, pues, o paras a tu prima o ya, ya aquí le paramos. A media fiesta, con todos disfrazados. O sea, a lo mejor, no me siento orgulloso, pero un amigo, fíjate, que me dijo, yo estuve ahí y te aplaudo lo que hiciste. Ok. Porque no cualquiera se hubiera atrevido a parar el show para defender a tu novia. Sí. Yo como DJ, pues, lo que más me preocupaba era que le pegaran a mi novia. Y te iban a putear a ti, güey. A mí no, pues, la verdad yo... Pero a lo mejor por parar la fiesta o algo así, nunca sentiste de... No, la verdad es que no, dije, pues, no, pues, o sea, pues, ya lo menos que puede pasar es que me corren y no me paguen, ¿no? Ok. Ah, ok, ok. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia más difícil como DJ? Así que es la experiencia más difícil que digas, pues, no sé, a lo mejor una vez amanecí en una banqueta o a lo mejor un día no tenía baro y tenía que trabajar. Así que digas, de DJ, que te acuerdes en los cinco años que digas, no, mames, esta fue la más así que me acuerdo acá. ¿O no quiere chillar? No, no, ¿por qué chilló? Cuando se estaban besando a mi novio, ¿verdad? Sí, güey. No, no. Sí, no, la neta, güey, sí. Puede pasar, güey. Yo creo que ya me ha pasado, yo creo que ya me ha pasado y ni cuenta me he dado. De que tú estás en tu jale y se besan a tu novia. O sea, sí, puede pasar, ¿eh? O sea, es que. Seguro que de tanto que ha pasado. Podría ser una de esas. Sí, pero malas experiencias, malas, 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 malas. Ah, bueno, a lo mejor sí, güey. Fíjate, una vez fuimos a una fiesta, me invitaron a tocar a una fiesta de carios o bueno, de... De placos. Yo no sabía que era fiesta de... Ajá. Entonces, este, para eso yo llegué a tocar y yo les dije, no, pues yo toco electrónica, ¿no? Y reggaetón, si quieren. Y querían puro sombrero. Y querían acá un, este, pues un corrido, ¿no? Y entonces, este, yo en ese momento me bajo y le digo a otro amigo que quería tocar, no, pues vas, dale. Porque ya me estaban molestando y toda la gente estaba armada. No, mamá. Entonces, este, ya me bajo, el otro que se creía jefe o no sé qué nivel tenía ahí en esa fiesta, llegó y o me pones esta canción o ahorita vamos a ver qué onda. Entonces, yo estaba a cargo como del evento porque a mí me contrataron. ¿Qué onda, vi, no? Pues, y mi amigo, pues, lo puse en jaque porque él le estaba poniendo las rolas, ¿no? Pues yo no pongo esas rolas y yo... Ni las traía porque las tenías que bajar, claro. Entonces, ¿no? Se arma y lo bajan y la fusca ahí. Yo creo que esa ha sido la peor anécdota. Así que te sentiste que ya ibas a valer madre. O sea, aquí ya valió madre. Bueno, ya saliste de esa, güey. Y mira, con el fundillo intacto. El fundillo quién sabe, pero... Sí, sí, sí. ¿Hay alguna edad para ser DJ o no? Pues yo creo que de preferencia mayor de 18 años. Mayor de 18 años. ¿Y un viejito se puede dedicar a ser DJ? Sí, claro. Ahí están ya todos los artistas que se vuelven DJs, ¿no? El Alfredo Adame hasta creo que también se hizo DJ. Sí, ya la señora católica y... Ándale, la señora católica ya se hizo DJ también. ¿Y a ti te gustaría seguir siendo DJ toda la vida? Pues al menos de aquí hasta los 50 años. Sí, hasta los 50 años. Y ya a los 50 quiero retirarme como productor y hacer hits. Ok. Dedicarme así, cueste lo que cueste. Pero ya a los 50 años, pues, vivir del negocio. Vivir de algunos proyectos que tengo ya ahí trabajando. Ok. Y poder vivir tranquilo en el estudio. La verdad, eso es lo que busco. ¿Y piensas en familia, hijos? Sí, me gustaría tener hijos, la verdad. ¿Sí? Sí, la verdad es que cada vez que tengo una propuesta o... ¿Novia? ¿Le intentas embarazar? No, la verdad es que sí les pregunto. O sea, ¿te gustaría tener hijos? Si dicen que no, pues ya vimos que por ahí no va la mano. Ah, ok. Sí, ya tienes ese pedo de decir. Si buscas una relación ya seria. Yo ya no estoy tan chavo. Entonces, ya la verdad es que yo ya también estoy ya pensando en que sin esto... Sí me gustaría. Y no sientes que sean un obstáculo los hijos. O dices, no, la neta sí me rifo. Mira, de aquí a 20 años ya cumplí 50. Ya mis hijos ya aparecen. Entonces ya también serían DJs. O meseros. Meseros a los DJs y ya. Tres consejos en tres palabras que le puedas dedicar a todos nuestros oyentes que se quieren dedicar a ser DJs o músicos o como experiencia de vida. O sea, que a ti tres palabras te hayan cambiado tu trip de vida. Yo creo que la primera es la inspirarte en alguien, ¿no? Inspiración. Ajá. Yo la verdad cuando vi al primer músico que estaba haciendo Live Back, dije, yo quiero ser esa persona. O sea, quiero tocar como él. La segunda pues sería estudiar un poco, ¿no? O sea, al menos hasta donde te dé tu coco porque muchas personas forzan las cosas para querer ser mejores y no les da, ¿no? O sea, ya su capacidad mental, emocional, pues no da para más. Está lleno el disco duro. Pero sí al menos tener noción de, bueno, lo que estás haciendo. Ok. Y la otra pues estar ahí siempre. Si quieres lograrlo, o sea, si quieres tocar en un club, pues estar ahí aunque te digan que no. Está ahí. O sea, porque así a mí me lo dijeron. Ok. Nadie te va a dejar tocar, pero quieres, vamos. Yo te meto al ring. Ok. Y una vez tuve una masterclass con Vez, ¿no? Que también es un artista que ahorita, por ejemplo, va a tocar en el EDC. Que yo admiro bastante su carrera. Quizás su música no tanto porque musicalmente no es buen músico. Ajá. No sé si sea músico en primera, pero pongo rolas de él. Y este, él una vez lo dijo en una masterclass. ¿Saben qué? Pues si ustedes quieren llegar a un lugar, armense su sede en una USB. Vayan a conocer quién es el dueño, quién maneja el lugar, quién maneja las redes, quién es el manager de los artistas. Sí. Y si les dicen que no y si les cierran las puertas, pues vuelvan a ir en un mes y estar ahí, estar ahí, persistir. Ok. Persistir sería la tercera. Ajá. Y lo más importante porque si a la primera que te dicen que no te derrotas, pues ya. Mejor dedícate a otra cosa. Ok. Porque aquí es un medio muy celoso, igual que en la música. Ok. No crees, yo creo que es, es lo más importante. Y las chelas y las morritas. Las chelas porque pues, si ya traes la actitud, no es tan necesario. Avi, muchas gracias Neta por tu experiencia. Qué chidos somos amigos desde hace muchos años. Ya nos pasaron los años rápido y me da gusto tu crecimiento como amigo. Ver que siempre vas por más, más y nunca te has quedado conforme. Tenemos muchos amigos que se han quedado en el viaje y pasan los años y siguen igual y tú siempre para arriba, para allá. Muchas felicidades. Gracias a ti, Cris. Y gracias por estar. Un gustazo. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que los queremos mucho. No se pierdan otro episodio del Hueso. Cuídense. Chao. Chao.